Espíritu de Dios, llena mi vida de tu amor. Hoy día, sábado 8 de junio de 2019, la primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 16, 20, 30 al 31. Al Salmo 10 vamos a responder, los buenos verán tu rostro, Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 20 al 25. Meditemos juntos la Palabra de Dios para este día. Hoy, el autor de Hechos de los Apóstoles, nos narra que Pablo y Bernabé volvieron a Iconio y Antioquía, animando a los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Querido hermano, cuando recibimos al Espíritu Santo, esa es la primera característica, animarnos los unos a los otros, exhortarles a perseverar en la fe y que hay que padecer mucho también, porque un cristiano sin cruz no va a poder avanzar. Después de la conversión de Pablo, vemos tantas cosas bonitas que él nos enseña, pero hay que recorrer también peligros para predicar el Evangelio de Jesús. Hoy también, querido hermano, te invito a que anuncies el Evangelio del Señor. No es fácil, pero miremos Pablo, él se dejó guiar por el Espíritu Santo y hoy lo vemos preso en Roma por el mismo delito, por predicar a Jesús y su Evangelio. Así que oremos por aquellas personas que son perseguidas, que son difamadas por anunciar la palabra de Dios y a veces sin razones. Así que miremos también cómo estos grandes personajes nos enseñan a adherirnos verdaderamente y que no importan las circunstancias para buscar al Señor. Lo más bonito de Pablo es que él sigue preso, pero con mucha libertad de poder hacer lo que él siempre buscó y siempre deseó. Queridos hermanos, a veces toca ir a compartir con nuestros hermanos privados de libertad. Quizás ellos están atados y no pueden salir, pero su corazón una libertad increíble. Y puede ser que algunos de nosotros andemos caminando libremente, pero estamos atados. Nuestro corazón realmente no vive con aquella alegría, aquel deseo de ser hijo de Dios. Si no tienes libertad interior, mi hermano, ¿qué otra libertad esperas poder tener? En este día diles, Señor Espíritu Santo, yo quiero tener libertad para actuar, libertad para hablar. Y así tenemos que, así estamos llamados a dar testimonio. Jesús no vino a decirnos las respuestas a las preguntas de nuestra vida. Él vino para ser la respuesta de mi vida y de tu vida. La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho a hacer lo que debemos. Y en el Evangelio vemos que Jesús llamó a los apóstoles para que le siguieran. Ellos le pidieron una característica o una condición. La libertad para poder seguir a Jesús. Estos discípulos, algunos dejaron su familia, su trabajo, su casa, su pueblo. Y quizás con altibajos, querido hermano, quizás a ti no te está pidiendo tanto que dejes tu familia. Te está pidiendo que dejes el pecado, que dejes aquello que te ata. Puede ser el amigo, el amigo o amiga que no te deja ir a la iglesia. Pedro, mirábamos ayer en la lectura es que acababa de confesar su amor a Jesús. Y hoy le dice, sígueme Pedrito, sígueme. La satisfacción en nuestras vidas y el éxito en la iglesia no se encuentra en la cultura, no se encuentra quizás en la persona, sino en la renuncia radical a Jesús. En la renuncia radical a Dios. Un cristianismo sin discipulado siempre es un cristianismo sin Cristo. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.